El día de hoy hablaremos acerca del mantenimiento preventivo y mostraremos cómo cambiar los accesorios de repuesto en los tituladores potenciómétricos. Estos incluyen el HI901, el HI901W, el HI902, el HI931 y el HI932. Para asegurar que el titulador proporciona resultados exactos y que se maximice la vida útil del equipo, HANA recomienda que se realice un mantenimiento preventivo una vez al año. El mantenimiento preventivo incluye la calibración de fábrica del sistema electrónico y el cambio de piezas. Una calibración de fábrica anual garantiza que se mantenga la exactitud tanto del titulador como de los resultados. Durante la calibración de fábrica, tanto la temperatura como los milivoltios se calibran con un multímetro de referencia, el cual es calibrado por un laboratorio certificado. Al realizar la calibración, se proporciona un certificado con duración de un año para sus registros. La calibración del titulador puede realizarse en nuestras instalaciones de servicio técnico o en sus instalaciones para interferir lo menos posible en su análisis. Es importante mencionar que las calibraciones de fábrica solo se realizan por personal de HANA calificado. El cambio de las piezas también es una práctica importante en el mantenimiento preventivo. Al trabajar con titulantes fuertes o agresivos como el hidróxido de sodio, se causan fisuras en la bureta que pueden provocar filtraciones. Esto no solo es un problema de seguridad, ya que si no se arregla pueden provocar daños irreparables en el equipo. Los titulantes, como el nitrato de plata, pueden causar precipitados que se acumulan en el interior de las mangueras, causando daños y resultados inexactos. Ahora veremos el mantenimiento del titulador para que usted pueda realizarlo de forma independiente. Necesitará los siguientes materiales. El kit de repuesto, dos vasos de precipitados, agua destilada, equipo de protección personal y la herramienta para extracción que se incluye en el kit original del titulador. Realizaremos la demostración con el HI-932. Sin embargo, los pasos son los mismos en todos los modelos de tituladores potenciómétricos. Antes de empezar, asegúrese de que la bureta no contenga titulante. Remueva con cuidado la manguera de succión del frasco de titulante y limpie los residuos con un paño. Utilice el soporte del agitador para bajar la manguera de dispensación en el vaso de residuos. En la pantalla principal del titulador, presione la tecla bureta. Luego, desplácese hasta la opción purgar bureta y presione Enter. Permita que la bureta purgue el titulante en el vaso de residuos. También se recomienda enjuagar la jeringa de la bureta con agua destilada antes de desechar los residuos. Para hacer esto, desplácese hasta la función de cebar bureta y presione Enter. Una vez terminado, purgue la bureta nuevamente. Ahora estamos listos para cambiar la jeringa de la bureta y las mangueras. Retire la bureta deslizándola suavemente hacia usted. Inserte la herramienta para remover la bureta de la base de la jeringa y gire en dirección a las manecillas del reloj para desatornillarla. Jale la herramienta fuera de la bureta para retirar la base. Sostenga el pistón negro y gírelo hacia la izquierda para desenroscar la jeringa de la bureta. Después, remueva la tapa negra de la manguera de succión. Esto presionando y girando suavemente la tapa hacia afuera de la bureta. Gire hacia la izquierda el plástico blanco para aflojar el accesorio metálico y repita ese procedimiento para la manguera de dosificación. Ahora veamos lo que contiene nuestro kit de accesorios de repuesto. El kit incluye un conjunto de mangueras nuevas, es decir, una manguera de dosificación y una manguera de succión. También incluye una jeringa nueva y las arandelas blancas. Examine cada lado de la válvula de la bureta para asegurarse de que las arandelas blancas no están dañadas. Si necesitan ser reemplazadas, utilice una espátula con punta delgada para remover o reemplazar las arandelas. Después, retire la jeringa nueva y la base de su empaque. Con la ayuda del pistón negro, atornille la jeringa en su lugar girándola hacia la derecha. Inserte la base nueva en la bureta, teniendo cuidado de alinear la muesca en la base con el borde interior de la base. Con sus pulgares, empuje la base dentro de la carcasa de la bureta hasta que quede alineada. Después, saque la manguera de dosificación del empaque. La manguera de dosificación tendrá una punta, mientras que la de succión no la tendrá. Inserte la junta metálica en el lado derecho de la bureta. Gire suavemente la parte plástica en sentido de las manecillas del reloj hasta que quede colocado firmemente en la válvula. Y una de las muescas quede alineada con la parte superior de la bureta. Coloque la manguera transparente en la muesca superior del plástico blanco. Después, coloque la tapa negra empujándola hacia la bureta. Y por último, empuje la manguera azul dentro de la abertura de la tapa negra. Repita este procedimiento con la manguera de succión. Para volver a instalar la bureta dentro del titulador, primero debemos asegurarnos de que el pistón está a la altura correcta. Baje el pistón suavemente hasta que esté más abajo que la base de la bureta. Coloque la bureta en el borde superior de la bomba apretándolo para permitir que el pistón ajuste a la altura correcta de la superficie de la bomba. Una vez que la altura se ha ajustado, solo deslice la bureta de regreso a su lugar. Para llenarla nuevamente con titulante, inserte la manguera de succión dentro del frasco de titulante, asegurando que quede completamente sumergido en el reactivo. Baje el soporte del agitador para que la punta de dosificación quede sobre el vaso de residuos. En la pantalla principal del titulador, presione Cebar bureta. Usando el teclado numérico, presione el número 3 y después Aceptar. Revise la bureta para asegurarse de que no haya burbujas de aire en la superficie de la jeringa. Si es necesario, se pueden realizar más ciclos de cebado para eliminar las burbujas. Al finalizar, presione Escape para volver al menú principal. Todos los residuos del titulante se deben disponer de acuerdo con las regulaciones locales. Si tiene alguna pregunta sobre la calibración, el mantenimiento o alguno de nuestros tituladores, visite nuestra página web y nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!